No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo se cura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un e-mail ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me las paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Y nene, ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la pelisposa La más peligrosa Voy a ser mafiosa, la maravillosa Voy a ser mafiosa La más peligrosa de nunca Te amo, Gloria Peluso, ¿qué pasó que está tan peligrosa? ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado Tengan cuidado A mí la noche me vistió Tengan cuidado Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Bajo la, bajo la luna me llaman criminal Tengan cuidado para acusar Romance, cuchillo y dinero Tengan cuidado Mujer con hambre de poder La mafiosa Ya no pido perdón ni permiso Tengan cuidado Me dispararon en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa La mafiosa La mafiosa A enteran Gracias.